Hola, soy el agente preventivo. Para evitar un incendio en casa, toma en cuenta estos tips para tu seguridad. Antes de salir, revisa que los aparatos electrónicos y de uso doméstico estén apagados y desconectados. Verifique que la llave de gas y perilla de la estufa estén bien cerradas antes de irse a dormir. Nunca dejes una vela encendida toda la noche o cuando no haya nadie en casa. No sobrecargues los enchufes y utiliza un regulador de corriente. Revisa las instalaciones eléctricas y sustituye los cables dañados. Si notas un olor a quemado, localiza el origen. Podría tratarse de un sobrecalentamiento de la instalación eléctrica. Abre la ventana y llama a un técnico calificado. Ten siempre en casa y a la vista un extintor portátil. Si suena el teléfono o llaman a tu puerta mientras cocinas, apaga la flama. Mantenga los cerillos y encendedores fuera del alcance de los niños y hable sobre el riesgo de jugar con fuego. Y recuerda, prevenir es vivir con seguridad.